Para el señor Carlos Gutiérrez Pitucio y mi persona muy más famosos, que estén con nosotros esta noche, de verdad que estábamos bastante nerviosos, les voy a hacer mi insisto, estábamos bastante nerviosos y no hay palabras de verdad que pueda yo expresarles a ustedes esta noche para agradecerles desde el fondo de mi corazón que nos estén acompañando esta noche. Si bien es cierto, queremos nada más pedirles a todos ustedes nada más un poquitito, chiquito de paciencia porque vamos trabajando lentamente en la remodelación de este hermoso lugar para que ustedes semana a semana que nos acompañen puedan encontrar remodelaciones que vayan acorde a lo que pretendemos hacer con todos los espectáculos que Pitucio y yo queremos presentarles. Está haciendo un poquito de calor, vamos a hacer de cuenta que estamos como en el puerto, ¿está bien? Que estamos allí en la playa y que estamos pasándola bonito y esperamos de verdad a todo corazón que la sigan pasando bien. La próxima semana, si Dios nos permite, ya vamos a trabajar en la instalación de la ventilación de este lugar, poner un poquito de abanicos y vamos a trabajar en eso. Esta semana trabajamos en botar esa pared. Si ustedes hubieran visto a Pituza volando más, bueno, no lo hubieran creído, ¿verdad? Este muchacho se bajó, se bajó bastante, bastante bien botando todas las paredes y esperamos de verdad que se sientan como en casa. La próxima semana, ya cuando regrese, ojalá que nos puedan acompañar, vamos a tener un lugar un poquito más cómodo para que ustedes se sientan mejor cada día que pasen. También queremos invitarles a darle me gusta a nuestra página de Facebook que se llama también La Conga Disco Club y también la página que nuestro nuevo José Ortiz está manejando para que ustedes se enteren de las diferentes actividades que vamos a estar realizando aquí en La Conga. Porque además de música, vamos a tener también show de teatro, vamos a tener comedia, vamos a tener cantantes solistas durante la semana, vamos a escoger un día a la semana también donde vamos a proyectar videos de mucha música, de salsa, conciertos y lo demás. Así que esperamos de verdad de parte de este servidor y del señor Carlos Gutiérrez Pituza que tiene la mano cada llena de ampollas y de... El hombre hoy amaneció pero todo dolorido de la trabajada que nos dimos antes. ¿Verdad que sí, Pituza? No, no, solo me doy las manos. Solo las manos, nada más. Buenas noches, muchas gracias a todos por venir. Todo es, obviamente, la opinión de ustedes es más importante que la de nosotros. Queríamos poner unos abanicos para hoy, no se pudo porque no hubo tiempo. Viera qué par de piones botando esa pared. 19 horas botando esa pared. Pero ya la otra semana ponemos los abanicos porque tenemos como 180 horas para hacerlo. Todos los lunes, a partir del 2 de mayo, amor, bohemia y boleros. Amor, bohemia y boleros, la obra musical, todos los lunes. Se va a llamar lunes de tablas. Lunes de tablas. Bueno, yo muy agradecido, tenemos que...